El informe que hoy presentamos resulta emblemático porque concentra las acciones realizadas durante un año de cambios y reformas en la materia. Como instituto sabemos que nuestra principal función es garantizar a las personas el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. En Hidalgo la transparencia y la remisión de cuentas sea mayor. Garantizar el derecho de acceso a la información es un reto que asumimos con responsabilidad y pese a las limitantes presupuestarias hemos respondido a todas y cada una de las obligaciones previstas.